Bienvenidos a este nuevo capítulo de Super Awesome Bros Turbo Draws Aquí Monoxel Gamer, una vez más para todos los subturbianos y subturbianas De Conce y regiones de Santiago y México, Rusia, con amor Hoy día me toca hacer un crossover de Jägger, como había expoileado hace un tiempo atrás Un crossover con Watch Dogs, el hype que ya fue Y que da lo mismo, como subturbianos de corazón, entrego todo atrasado Y bueno, ahí van a ver los detalles que estuve trabajando Primero, me demoré porque eran muchos detalles que quería arreglar Lo que es iluminación y sombras Que no lo he practicado tanto Y segundo, porque tuve que trabajar harto y tuve que ir a cubrir La cobertura de prensa de Wacom, que fue la raja Ahí van a ver eso, y esa parte No, 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 es obturbo eso, así que, fin Bueno y eso, ahí van a ver como resulta la ilustración Espero que les guste Me van a escuchar al final del video, así que no sé para qué les digo eso Si lo voy a decir al final del video Mejor, mejor, mejor me caigo Igual, igual, igual me tratuea, ¿sí? Pero, me cayo, me cayo, me cayo, me cayo Un saludo a David, a Ames Que siempre se preocupa mucho por el contenido de nuestro canal Esta vez me preocupé mucho para que quedara muy bonito Loico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video